No quedo aquí vas a chicar a tu madre carnal eh a ver si te pica el tipo de pichita eh a chicar a tu madre a ver quien le va a chicar a su madre puto por mierda pinche mierda que sigues pasando de verga puto chicas a tu madre y cuando te vuelves a caer aca puto te va a quebrar a tu madre wey no querras a todo a ver quien se fue a la verga a ver si se fue a la verga a ver si se fue a la verga un tarotero que este ¡Mamá! ¡Mamá! Se va a acabar para allá, ¿no? Se va a acabar para allá, se va a haber hecho el pie. ¡En el bar de luna de ahí! ¡Mamá! 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 Se va atravesando, piensas que lo van a ir a ver aquí. ¡Ja, ja! ¡Me va para allá! ¡Vamos para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Ahí! ¡Párese! 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 ¡Párete a la vea! ¡Chiracame a su madre! ¡Llucro! ¡Llucro! ¡Gracias!